Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy continuamos, espero que no durante tanto tiempo como en el último vídeo, hablando de la reproducción humana. Y vamos a centrarnos en hablar de la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino y de sus gametos. Si este vídeo te interesa, no lo dudes. Entonces, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Hoy vamos a entrar en materia de anatomía y vamos a ver qué anatomía encontramos en los aparatos reproductores. Vamos a empezar por el masculino. En el aparato reproductor masculino podemos diferenciar tres grandes partes. Se va a decir tres grandes partes. Tres grandes partes, luego hablaremos aparte de las hormonas, ¿vale? Que es el cuarto epígrafe de esta diapositiva. ¿Qué partes son? Pues los testículos, las vías genitales y el pene. ¿Qué tenemos en los testículos? Porque tenemos varias cosas. Los testículos son lo que denominamos gónadas. ¿Por qué? Porque ahí se producen los gametos. Entonces, en cualquier animal en el lugar donde se producen sus gametos, es decir, sus células reproductoras, las vamos a denominar gónadas. Así que las gónadas son las fábricas de las células reproductoras de los gametos. ¿Qué tenemos en los testículos? Los testículos son las gónadas en el aparato reproductor masculino. ¿Qué tenemos dentro de estos testículos, dentro de estas gónadas? Tenemos el escroto, que es la piel que recubre los testículos por fuera, porque sabemos que los testículos, en el caso del humano, del género, del sexo masculino, están por fuera del cuerpo, ¿vale? Y es esa piel la que va a recubrir, se llama escroto, recubre ambos testículos y dentro de los testículos lo que tenemos son una especie, o parte de otros tejidos, como tejidos conectivos, unos tubos denominados tubos seminíferos, que están muy enrollados dentro del testículo. En esos tubos seminíferos es donde se va a producir el semen, donde se van a producir los espermatozoides. Y además, dentro, aunque ahora hablaremos de las glándulas, dentro de los testículos es donde están las glándulas endocrinas que producen la testosterona. Ahora hablamos de las glándulas. Dentro de las vías genitales tenemos también tres partes, que son el epididimo, los conductos deferentes y la uretra. Vamos a ver cada una de ellas. El epididimo se encuentra en la parte superior de los testículos, también son una serie de conductos enrollados y van a almacenar los espermatozoides que ya hayan sido fabricados. Hay un epididimo en cada testículo. A continuación, hacia arriba va a salir un tubo, que es el tubo deferente. Es el tubo que va a conducir los espermatozoides hacia la uretra. Y luego la uretra es la zona en la que ella se une con la vejiga del aparato excretor y va a ir a lo largo del pene hasta el exterior. Y por último, el pene es un órgano cilíndrico muy musculoso que acaba en una zona más ensanchada denominada glande y que está cubierto también por un tejido que se llama prepucio. Y con respecto a las glándulas tenemos tres. Las vesículas seminales, que son las que están en los testículos y segregan las sustancias que nutren a los espermatozoides cuando están desarrollándose. Además de la testosterona que también está, que la hagamos ya, que está en los testículos. Luego tenemos la próstata, que está justo debajo de la vejiga al final del pene y se encarga de producir hormonas que activan los espermatozoides pero ya para salir y para ser funcionales. Y luego justo al lado está la glándula de Kouper, que se encarga de producir una secreción que lo que va a hacer es eliminar la acidez del pH de la uretra masculina y de la vagina femenina para que cuando los espermatozoides pasen no se mueran por esa acidez, sino que sobrevivan y puedan realizar la fecundación del óvulo que es supuestamente la función que tienen. Os dejo aquí el dibujo un poco más grande para que lo veáis con mayor detalle. Vámonos ahora con el aparato reproductor femenino. También tenemos tres zonas que son los ovarios, las vías genitales y la vulva. Los ovarios son las gónadas femeninas, es decir, son la zona del aparato reproductor donde se van a producir los gametos femeninos que son los óvulos. Tienen forma más o menos de almendra y están dispuestos a los lados del útero unidos a él por unos ligamentos y también por las trompas de falopio. Falopio es con F mayúscula porque es el apellido del señor que describió el órgano. En el ovario, como decía, se van a producir los óvulos y además también vamos a tener la secreción de glándulas en concreto de estrógenos y progesterona que van a regular el ciclo menstrual. Hay otras hormonas que afectan durante el embarazo pero no se segregan en los óvulos, perdón, en los ovarios sino que se segregan en la hipófisis. Con respecto a las vías genitales, son esas conducciones que van a permitir la unión de los óvulos con los espermatozoides que vienen del aparato reproductor masculino. ¿Qué vías tenemos? Pues la primera salida de los óvulos son las trompas de falopio. Son dos conductos que desembocan, uno por la derecha y otro por la izquierda, en el útero. Después del útero es donde ocurriría la implantación del embrión y este se continúa hacia el exterior por la vagina. Con respecto al útero, deciros que tiene unas paredes muy engrosadas y que además se van engrosando cada mes con los ciclos menstruales que se denominan endometrio, esa pared engrosada, esa pared epitelial engrosada. Y simplemente la función del endometrio es acoger e implantarse para que se pueda implantar de forma correcta el embrión en caso de fecundación. Si no hay fecundación e implantación, toda esa mucosa va a acabar retirándose una vez al mes aproximadamente durante la menstruación y va a volver a desengrosarse el endometrio. A lo largo del mes se irá engrosando otra vez, si no hay fecundación, otra vez se desengrosará y así sucesivamente hasta que la haya. Todo esto, todo lo que hemos hablado hasta ahora de las estructuras del aparato reproductor femenino son dentro del cuerpo. La única zona que hay fuera de los genitales femeninos es la vulva que está formada por los labios interiores y exteriores y es la que protege a todas las entradas tanto de la uretra de la vejiga femenina como de la vagina del aparato reproductor femenino. Igualmente os dejo la imagen más grande para que podáis ver todos los nombres y estructuras en detalle. Con respecto a los gametos, vamos a ver también los gametos masculinos y los femeninos. Los gametos masculinos son los espermatozoides. Ya sabemos que tenemos dimorfismo sexual, así que son completamente diferentes sus estructuras. Los gametos masculinos son células flageladas. Tenemos una cabeza, que es donde se encuentra el núcleo y el citoplasma y los pocos orgánulos que los espermatozoides tienen. Una zona de cuello o de transición llamada segmento medio en donde simplemente se van a implantar las raíces del gran flagelo así como muchísimas mitocondrias para dar muchísima energía al flagelo para moverse. Y luego ya el resto del cuerpo es la cola que es ese gran flagelo que va a permitir el movimiento de los espermatozoides por la uretra masculina dentro de la vagina femenina y hasta el útero femenino buscando por las tronfas de esfalupio un ovario que fecundar. El proceso que da lugar a los espermatozoides maduros se llama espermatogénesis y ocurre en la pubertad. El aparato masculino en torno a los 3 años se queda completamente ya preparado para que en la pubertad se termine de desarrollar y crezcan, como hemos visto, los órganos sexuales masculinos y podamos fabricar esos espermatozoides. Igualmente os dejo la imagen aquí más grande. Con respecto a los gametos femeninos son los óvulos y se fabrican en los ovarios. El proceso se llama ovulación. Y es un proceso muy interesante porque durante el desarrollo embrionario ya se empiezan a fabricar los óvulos. No es como los espermatozoides que se fabrican en la pubertad los que hagan falta siempre, ¿vale? Cuando el embrión de sexo femenino, o sea, cuando el feto, el bebé de sexo femenino nace ya tiene todos los óvulos que va a utilizar o puede utilizar a lo largo de su vida fabricados. Pero están como en un estado inmaduro. Cada mes, en cada menstruación, en cada proceso de ovulación se va a madurar un óvulo de uno de los dos ovarios. A veces hay cosas raras y se madura uno de cada, ¿vale? Pero normalmente solo funciona uno de los dos. Es una regulación hormonal. A veces funciona y a veces no. Eso puede dar lugar a embarazos no esperados o embarazos múltiples, por ejemplo. Y en el caso de mellizos. En el caso de gemelos gemelos son univitelinos y es un óvulo que se ha partido en dos después de la fecundación. En el caso de mellizos son dos óvulos con dos espermatozoides, ¿vale? No son univitelinos. Y que, al igual que el espermatozoide del óvulo, es una célula que tiene un núcleo, tiene un citoplasma, tiene una membrana plasmática, pero es que encima tiene otras dos membranas de protección, ¿vale? Para dificultar la entrada de los espermatozoides y que solo entre uno. Y también para protegerlo, en las primeras divisiones, en la formación del cigoto al embrión y la implantación en el útero. Y esas membranas son la zona pelúcida y la corona radiata. Y además se deja otras cosas al salir de la pared del óvulo, ¿vale? O sea, está del ovario, está súper protegido. Y aquí os dejo las imágenes más grandes para que las podáis ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Menos mal que ha salido un poco más cortito, así como pensamos el anterior. Pero bueno, quizá la anatomía y la parte de la fisiología de desarrollo de los gametos es más conocida, es más fácil de explicar, un poco más cortita. Así que bueno, espero que os haya parecido también muy interesante, que hayáis conocido nuevas estructuras, las hormonas, la regulación y cualquier duda, cualquier cosa, lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto. ¡Gracias!